Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Perdón, estaba muteado. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un episodio de The Binding of Isaac. The Binding of Gungion, ¿vale? Voy a jugar con la paradoja, que no lo he jugado todavía, ¿eh? No he jugado a este personaje todavía, porque no tenía crédito. O sea, hace falta 5 para jugarlo. Qué raro es, ¿no? No tiene pasado, ¿no? Pero este personaje, ¿qué arma tiene? ¿O qué tiene de especial? ¿Qué es esto? Lanzacráneos. Ah, el lanzacráneo estaba roto, ¿no? Con ese me smurfé al dragón una vez. O sea, qué guapa el arma, ¿no? Este personaje está roto, ¿no? Muy rápido también. ¿Este personaje está roto? Pregunto. Toma. Munición. Me gusta el lanzacráneos. Si pudiéramos mejorarlo como lo mejoramos aquella vez, hubo un capítulo en el que tuvimos esta arma. Y la mejoré para que los cráneos fuesen dobles. O sea, disparaba dos cráneos. Y además los disparaba súper rápido y no sé qué. Fue la polla, tío. ¡No! Bueno, no voy a bajar, ¿no? De todas formas. Aún tengo que conseguir el... La llave de la rata. ¿Qué haces, tonto? Quita en medio. Bueno, ya lo abriremos. Voy a guardar la llave que tengo. A ver si consigo algo mejor. ¡Eh! ¡Casa completada! Pone avance de logros. 3 de 15. O sea, ¿hay 15 niveles de caza? Es muchísimo eso, ¿no? El personaje va cambiando de forma, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Me quiero mover! Oye, la pistola de este personaje está muy OP, ¿eh? No voy a dejarlo ahí. No voy a dejar ahí la munición para que se la lleve la rata. Que por culo de la rata, coño. Golper a un enemigo hace que rebote, ¿puede ser? ¿Ay, qué es esto? Aumentar la velocidad de movimiento. ¿Qué onda? Alcanzar un enemigo conceder la posibilidad de volver a disparar el proyectil hacia un enemigo cercano. ¡Oh, Dios! Bueno, no es gran cosa, ¿no? ¿Verdad? Este personaje entiendo que es como Eden, ¿no? O sea, empiezas con cosas random. Puede ser. O sea, intuyo que este personaje es como Eden. ¿Qué es esto? Hormiga de la armas morra. Calidad C. Frasco de veneno. Poción de amistad con las armas. Granillo de vampirismo. El cañón científico. Bueno, espérate. Vamos a matar primero al boss. Buenas tardes, caballeros. Pega bien, ¿eh? Pega bien, ¿eh? A tu casita, wey. ¿Qué arma es esta? Baladradora. Calidad. Ah. Dispara, no sé qué. Los stuné y hace explotar después. Lol. ¿Qué es esta arma, loco? Baladradora. Masticamente. ¿De qué me vale ese foqueo? Pregunto. ¿Basurín? La rompo porque ese cofre era un arma. En ese cofre había un arma. Porque ya el objeto pasivo lo conseguí en el anterior, ¿sabes? Entonces ese, por narices, tiene que ser un arma. ¿Verdad? ¿What? Munición, por favor. Vale, este se lo voy a dar a este. ¿Y la taladradora esta, tío? Solo disparas uno, ¿no? Están guapos los cráneos. Vale, la tienda. Hay que bajar el precio de esto, ¿eh? No sé. Lo que me va a llevar mejor es una llavecita. Y voy a ir bajando el precio de esto. ¿Hasta cuánto se puede bajar el precio de esa llave? Imagino que lo bajarás a cierta cantidad, ¿no? No lo bajarás a cero. ¡Epa! ¡No! ¡No! ¿Me corro? Vale. Este es verde Vamos a esperar a ver si hay uno rojo o negro Me ha salido un solo cofre negro Y creo que me salió en el primer capítulo ¿Os acordáis? Eh, la ganancia de los logros Señor del foso Y el cofre arcoiris ese no lo he visto nunca Y el cofre glitcheado Que supuestamente también hay Poco, eh Madre mía, que rico huele, tío Mi señora se acaba de duchar Y huele súper bien, tío Huele hasta aquí, ¿sabes? Hasta mi habitación Toda la puerta cerrada y todo Y huele súper rico, tío ¡Ay! ¡Falló todo! ¡Qué malo soy, coño! Vale, el boss ¡Se caen solos! ¡Totísimos! ¡Hostias! Me ha dado velocidad así de repente Y casi me caigo yo Ok Vale, cofre azul Y esta mierda Un arma ¡Hummer! Ah, hasta que al final Dispara un martillo, ¿no? Pues yo quiero ese Ah, ya no hay más llaves Quiero ese cofre Porque ahí hay un objeto pasivo, eh Por favor, dame una llave No, la La anaconda No No me cae bien la anaconda Vale Ah, muy bien Me ha dado de una forma un poquito injusta Si no, no me daba, eh Una cámara de fotos Cámaras, eh Cargado Daña a todos los enemigos en la habitación Con probabilidad de stunear Este nunca la he visto 324 la llave ¡Uh! Qué pena no poder abrir esto, chicos ¿Mazurín? Qué pena no poder abrir ese cofre Porque era un objeto pasivo, tío En uno hay un arma Y el otro hay un objeto pasivo Siempre Eso me lo habéis enseñado vosotros A ver, vamos a probar la cámara Qué guapo Pero el daño igual es una mierda, ¿no? Tiene 60 fotos Sí, tiene pinta de que es bastante El daño es bastante malo, eh Buenas, Heria La que me acabo de comer En esta habitación Por la puta cámara de mierda Pam, pa-pam Pam, pa-pam Pam, pa-pam Ahí va Ok Ta-ta-ta Vale, atentos por si vemos algún capita, eh Toma Jeje Cofre Cofre verde Está bien Esto se me da muy mal ¿Os acordáis? Ah, mierda No tengo dinero A mí esto se me da fatal Este minijuego No le sea a las dianas, eh Ahí va Ah, pero este vendía a cambio de... Ah, a cambio de dinero Me ha remolido del caos Rapidísimo Madre mía Cuántas habitaciones vacías Dos cofres verdes Cero unidades de llaves ¡Bobo! Ay, no puedo ir por ahí ¿Qué ha pasado? Ah ¡Oh! Munición ¿El juego detectará cuando estás bajo de munición Y te aumenta la probabilidad o algo? Quiero creer que sí Eh, las balas rebotan Ah, claro Rebotan por lo del... Por la mejor aquella Todo rayado Las balas rebotan Claro que rebotan Esto es el S Increíble de daño en 25% Eso sería maravilloso poder llevárselo Si no me lo puedo llevar ¿Lo puedo robar? Ah, no No se podía robar de esa forma, ¿no? Me quiero llevar eso, eh Más que la llave y tal ¿No explotan los taladros? No entiendo ¿No explotaban los taladros? No le veo ¿Dónde coño está? Me está costando un montón Matar los bosses, eh 55 Dios, que poco dinero ha faltado, ¿no? Rifle de agujeros negros Dispare un agujero negro que atrae a los enemigos A ver, necesito encontrar La habitación secreta, eh Por narices Porque me falta muy poquito dinero Me falta muy... Pero claro, ¿dónde vas a estar, tío? Me faltan tres de dinero Tres de dinero He aumentado el daño un 25%, tío No puedo resolverlo de ninguna forma Tengo cuatro basuras ¿No? A ver ¿Cómo era el...? Cuatro basuras A ver, tengo el portales de agujeros negros Que puede estar OP, ¿no? ¿Cuánto tiene? Treinta ¿Puedo cogerlo? No puedo cogerlo, tío No puedo cogerlo No se puede robar así, ¿no? Y le he cagado Porque creo que ya el tío no sale Bueno, hagamos esto Buah, pero esto no sé hacerlo yo, eh Igual sí sé ¿Cuántas oportunidades tenía? Ah, me queda una, ¿no? Igual la mejor oportunidad es esta Le he dado a tres Le he dado a tres Trueno Dispara bolas de rayos Le he dado a tres Le he dado a tres, eh Que bueno soy Sí que le sea a las dianas Le sea a las dianas Qué pena no me he podido llevar el pasivo ese, tío Un 25% extra de daño, ¿sabes? Habría estado cojonudo Ah, cuando recargo Creo como un campo electromagnético Que imagino que dañará a los enemigos, ¿no? Un momento Me acaba de ver una cosa, gente ¡Ay, un capita! No lo había visto Un capita ¿Qué pasa, crack? No me toques Sé que igual te hago daño Por contacto Nice Pues ya van dos, ¿no? Ah, sí que explota El taladro Sí que explota ¿Esta urna? ¿Dorada? Ah, no Igual es algo la urna dorada No es una mierda Tonto Loco Lo que aguanta, ¿no? Olé Más cofres verdes Y no tengo llaves Y no voy a tener Porque no hay tienda Buenas tardes Boom Este era igual Poder ver la vida De los enemigos, ¿no? Bueno, no Un objeto Que te la permitirá ver Como la Spider-Mod De Liza Te reviento Que me puede dar dinero Coño Oye, 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 oye Parale, wey Mierda Soy malardo, tío Close Close Vale Vale, aquí voy a utilizar la pistola normal Bueno, ¿dónde está? A ver Está faltando daño Está faltando daño, ¿eh? Un poquito Igual un poquito de daño El taladro no es muy bueno Lo parecía, pero Bueno, los stunea, ¿sabes? Enemigos convencionales Así está guay Porque los stunea Pero a contraboses No me ha parecido muy efectivo La verdad Eh, el brazo Brazo repuesto Este brazo resulta familiar Mira Entrega Ah, hay que irlo subiendo De piso en piso ¿Verdad? Ahora tengo que repetir Lo mismo en el tercer piso Eh, pues la cámara está guapa En verdad Vale, tengo que repetir eso En el tercer piso Hostia Los dos cofres están al lado Uno al lado del otro Ay, esto me da Bueno, los goons estos Ah, Gerier Eres malardo Pendejo Munición Una llave Bueno, no está mal Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no está el cerdo Este Oh, espérate Pues aquí habrá que dar algo, ¿no? ¿Para qué? Si no hay tienda Mmm, vertebrac Esto creo que hacía combo Con la calavera, ¿no? Sí Pero me hace falta munición, tío Vale ¿Con qué combato al boss? ¿Con qué arma combato al boss? Con el rayo Mierda, el muro, tío No, no le quito nada, ¿eh? Mierda ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Qué tacheto, ¿no? El portal este ¿Pero quieres dispararlo, por favor? Vale 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 El portal es muy OP Absorbe también las balas Qué locura Avancen los logros Ahuecado ¿Llave de Zelda? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Una viga de madera Calidad B Amigo espacial Sigue al jugador Dispara láser a los enemigos Bloquea Bloquea Ah, ya sé yo ¿Dónde está la celda? Está aquí ¿Este quién es? Robocop Vaya, gracias por rescatarme Me vuelvo a la brecha Volveremos a vernos ¿Este quién es? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí Vale, último piso Eh... No voy a ir a por el liche, ¿vale? Ni de coña ¿Qué? ¿Esto qué hace, loco? No voy a ir a por el liche Voy a hacer el rayo aquí Uf Ah, creo que las balas conectan a los enemigos Puede ser Muera, prestoso Va, contra esto es el arma normal Que no... Joder, lo voy muy sobrado de munición Ah, no, coño El rayo ese Lo está tirando la máquina La nave Qué bien Qué buena, tío A ver Vale Disparo más calaveras, eh Voy a guardar esto para el boss Voy a ir con la vértebra Yo creo Igual que un apaginante de escarcha Bala alfa The first shot of weapon magazine Will do 80% daño 80% daño Que sí Que me des la bala el pasado Ah, no Que este no tiene pasado Es verdad Este personaje no tiene pasado ¿Qué pasa, tonto? Bueno, ¿vale? Vamos a hacer un ataque No, 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 no Necesitamos Lo siento Que cosa Hay una Tonto De manera Qué fuerte es el cabrón, ¿no? Es fuerte el tío Buenas tardes Me han dejado un cofre aquí No hay llave Esta sinergia para mí es muy cheta Me han dado, puedo morir Utilizar el portal Escúchame, el portal está muy OP Y esta sinergia también está muy OP Voy a seguir con esto Para la vértebra Para limpiar esta cojonuda, esta arma Vale Cofre azul Cofre azul ¿Dónde está? Aquí ¿Y la viga es buena, gente? Que no lo he ni comprobado Qué tan buena pueda ser Pero la vértebra Que es la leche Porque congela, ¿sabes? ¿Y esa bala? Injusta, ¿eh? Ay, coño Este no lo he visto Dios, es que me hago un lío Te lo juro que me hago un lío Con las armas, loco Esta arma es como la de Turok, ¿no? El de Boramentes Es muy parecida A la de Turok Voy a utilizar esta Buenas tardes Daruma Papeleta Voy a llevar el Daruma, ¿eh? Espera Pero voy a llevarme la bala alfa Está cojonuda Por ahora Y voy a abrir los cofres Un brazo Guantelete caballero del arma Grants a piece of armor Me piquen Another piece of armor El floor Bueno, está bien No está mal, ¿no? ¿Y aquí? ¿Container de corazón? ¿Container de corazón? ¿Pero me da el container de corazón vacío? No me he fijado cuánta vida tenía Buenas, queridos Esta arma es muy buena El martillo este, ¿eh? Disparan muchísimo, tío Muchísimo Y muy bien Au No Ya se ha gastado Ok La munición de esa arma vuela Mierda Tato proyectil No veo hacia dónde voy Me como las hostias de dos en dos My bad Vale Voy a comprarme entonces vida Yo creo Una armadura Nada, me compro la armadura Bueno, espérate Por si sale basurín Aquí Puede ser basurín, ¿eh? Ah, tío Cinco basuras Y ninguna es basurín Qué pena Vale, pues voy a utilizar esto Esta arma es demasiado rota, ¿eh? Esta sinergia Es muy rota Mira la vida Como le baja Y sin aumentos de daño, ¿eh? No tengo ningún aumento de daño Si tuviera algún pasivo Que me aumentase el daño Fliparíais, ¿eh? Coño Ya estaría Es muy Muy OP, tío Y contra Contra el corazón Que es mejor El martillo yo creo, ¿no? No, el martillo no Yo creo que es lo mismo esto No, esto no Sí, esto mismo Sin que me toque, tío Siempre Bueno, siempre no Me hago Al dragón muchas veces Sin que me toque, tío La línea gruesa Desbloqueado Voy a ir a por el lich A ver si le puedo matar, ¿eh? Voy a intentarlo Por intentarlo Lo que pasa es que no tengo Creo que no tengo Buenas armas, tío Mierda Joder Se descongeló justo Para meterme una hostia Perdón Este piso es súper grande No sé cómo me ha dado La verdad Pero bueno, me ha dado Este piso es la hostia De grande Ahí va No, un gatillo no ¿Por qué tarda tanto en dispararlo? Tíralo Ahí está ¡Uf! ¡Ay, qué giran! Es verdad Mierda Mierda, tíos Me van a reventar, ¿eh? Es que no sé qué utilizar Tengo muy poca munición ya Creo que voy a utilizar el portal Sí No tiene sentido No tiene sentido seguirlo guardando Es muy bueno, ¿eh? Ahí va Su puta madre ¡Dispara! 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 Voy a morir Es que hay habitaciones que tengo que tirar dos Si no me da tiempo Vale ¿Qué pasa con el portal? ¿Ha desaparecido? Vida Me está costando la vida, ¿eh? Voy muy tocado Yo creo que me va a pegar una paliza al liche ¡Uf! Dale, portal otra vez No, esto no Esa es una paliza !!! No me va a dar No me ha dado ¿Pero por qué se rompe el portal, tío? ¿Será por tocar con una pared? Digo, está ¡Oper de cojones el portal, eh! ¡Joder! ¿Pero cuántos enemigos quedan, por Dios? Tinto vida o algo, eh Vida y munición Porque ya me he quedado sin portales Llave no, coño ¡No! ¡No! ¡No te caigas! ¿Cuántos portales me quedan? Uno Quedan muchas más habitaciones, eh Vale, ¿con qué ataco yo ahora? ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Ay, Dios mío! ¡Munición, por Dios! Si me dicen una munición morada Una munición marrón Si me dicen una munición marrón Igual me lo puedo pasar, ¿eh? ¡No! ¡Ostias! Un fogueo ¡Eh! ¡Munición marrón! Vale Bueno, lo que más hace falta es vida Ahora necesito vida ¡No, un logro! Señor del... Señor del foso Porque son los enemigos que se caen al foso Un corazoncito más que sea Amuleto del señor del foso Desbloqueado ¿Por qué? Ah, por lo del señor del foso Ah, mierda No tiene munición ya Vale, pues estoy a un toque Estoy a un putísimo toque Primero es que me lo hago Un toque ¡No! Dogeando así, ¿no? Dogeando así, ¿no? Bueno, hemos desbloqueado un par de cositas Me han matado el liche Hemos desbloqueado un NPC nuevo No está mal, ¿eh? Hay que hacerlo del ascensor, ¿eh? Todavía Eso lo haré en el siguiente capítulo ¡Uy! ¿Qué tiene eso aquí? Ataque aéreo Ración M16 Ahí está Vamos a desbloquear cositas, ¿no? M16 Ración Ataque aéreo La ración es del Metal Gear Buen guiñito al Metal Gear Chicos, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! M16 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 M18 M16 Gracias.